Muy amado intercesor e intercesora, cuando uno está rodeado de gente positiva, llena de amor, llena de esperanza, a uno le hace bien. Cuando está rodeada de gente criticona, negativa, es como que te sacan las fuerzas, ¿verdad? La palabra de Dios te dice en Proverbios 10.11 que las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Ese eres tú, ese soy yo. Nosotros somos justificados por la fe y hemos llegado a ser una fuente. Nuestras palabras son como una fuente que revive a la gente, es decir, que las fortalece, las saca de la debilidad. Por eso yo quiero invitarte a aplicar este hermoso versículo de Proverbios 10.11 y que puedas darle esperanza a algún pródigo, quizá en tu familia, entre tus parientes, algún amigo o amiga que está apartado del Señor o que nunca conoció al Señor y una persona que esté débil o enferma o en un estado de desesperación. Si conoces a alguien así, llámalo o contáctalo para darle una palabra de esperanza que va a fortalecer su corazón porque las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Dios te bendiga.